Hola que tal niños y niñas Continuamos en este jugando a Max Payne Parte 47 En el capitulo anterior Seguiamos aqui persiguiendo A la señora Horns Eliminando a sus guardias E incluso ahi escuchamos al final del capitulo anterior Que como que le habian ido Con el chisme de que no podian detenernos Como que le dijeron Ah este hombre es imparable Y ella lo recrimina diciéndole como que eres imparable Ustedes son mejores entrenados Y ustedes tienen mejores armas y aparte son mas que el Entonces Como que le fueron ahi con el Con el cuento de que no podian con nosotros Bueno ya aqui Continuamos subiendo los ultimos pisos Ya de este edificio En busca de De la señora Horns La señora Valkiria como le decían Y bueno vamos a quick save Y continuamos Wow Otra vez En el fondo alcanzamos a ver a la señora Que se despues sale corriendo Ah No alcanza a ver este de atras Ok Otra vez Estoy un sujeto aqui atras tambien Ok Estあ Ist a Wow Wow, otra vez Quick save Y... wow Ahí viene Ok Esta va a ser como la La sala principal de junta yo creo Perdón, y aquí vemos Un holograma del mapa del mundo Entonces, aquí estaba ella Y... haber huido Por ahí Y aquí Max ve un botón, entonces vamos a Quizás abrir alguna puerta Ah, ese es El cuarto de pánico Ok, aquí está ya Y... entonces por aquí se fue la señora Ahí está Wow, nos lanzó una granada Quick save Y aquí ve el... Oh, le alcanzamos a meter un balazo Muere, muere, ah Alcanzó a huir Aquí vemos que esta antena se está balanceando Entonces ahí nos da una pista de que es lo que tenemos de hacer Uh, se reventó un soporte Ok Ok Entonces hay que reventar los soportes de aquí de este De esta... De esta torre Evitando que se escape esta mujer de aquí Ok Ok Uy Dice que falta un minuto Ok, dice que falta un minuto Vamos a apuntar a este de aquí Listo Ahí escuchamos que se medio balancea pero todavía no es suficiente Entonces vamos a usar la M79 Y darle un pequeño empujoncito aquí Jaja Eso es Y... Uy Se va a escapar Pero aquí le va a caer encima a esta torre que... Ha de ser de comunicaciones Y... La caída lentamente en lo que ellos tratan de escapar Jaja Wow Justo encima del helicóptero Se llevó toda la plataforma ahí Están cayendo lentamente Están cayendo lentamente Wow Y por si había sobrevivido ahí le cae encima la placa para que... Ya no... La remate Aquí viene la policía por nosotros ahora Quedó como lata de refresco aplastada ahí el helicóptero Y recordemos que esa fue la primera escena que... del juego Y recordemos que esa fue la primera escena que... del juego Y luego fue todo el resto El estómago parecía perder su frenzio Las lluvias rojas le dieron camino a las estrellas de arriba Max Payne Este es el Deputado Chief Jim Brevoro De la NYPD ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La gente va a ver las estrellas en el cielo Y llega otro helicóptero Y es este... Hablándonos Max Payne Este es el jefe del Departamento de Policía De Nueva York Jim Brevoro Que tiene el edificio rodeado Que arrojemos nuestras armas Y que pongamos nuestras manos atrás de la cabeza Aquí dice Max que estaba un poco más cerca del cielo Que entonces al final ya aquí nos rodean los policías Y nos ordenan que nos detengamos Eh... Dice Max que la ciudad brillaba como un diamante Ok, entonces ya al final nos... Nos manda aquí el... Bueno ordena aquí el bravura Que nos detengan y nos lleven a la... A la oficina Eh... Para... Juzgar yo creo Y bueno aquí dice Ya escuchaste al hombre Y aquí Max en una mirada que... Que hizo Alcanzó a ver que todavía estaba aquí Gooden Alfred Gooden Eh... Aquella persona que conocimos Eh... Que pareciera que había sido eliminada Pero al parecer sobrevivió al ataque de los hombres de... De la señora Horns Entonces aquí dice Max que estaba entre la multitud Y que... Tendría algunas palabras que decir para... En favor de él Que más le valía decírselas Que ya nos hicieron dos de nosotros Aquí ya estamos todos tristes en el carro Aquí aparece el mensaje que... Completamos Max Payne Y que ya se desbloquearon dos modos de juego más Que es el minuto Nueva York y... El... El modo más difícil Y bueno aquí vienen los créditos Entonces pues ya aquí llegamos al fin de esta serie Eh... Espero les haya gustado Les haya servido como guía Eh... Me imagino que... La mayoría de ustedes son mejores jugadores que yo Yo intenté ahí de... Jugar lo mejor posible Pero igual vimos aquí la... Montón de... Muertes que tuve O de acciones que a lo mejor no eran... Eh... La mejor manera de realizarlas Pero bueno... Al final de cuentas logramos... Eh... Llegar al final Eh... Bueno... Gracias por acompañarme Eh... Nos estaremos viendo en algunas otras series que estaremos ahí haciendo Y bueno... Hasta aquí terminamos con Max Payne Este va a ser nuestro capítulo final Y... Nos vemos... A la próxima ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!